Muy bien, a mí me gusta el café, el café de la cabaña. A mí me gusta el café, el café de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veintitrés mil doscientos treinta y cuatro. Señora en parrilla, toma del pelo a estudiante del Cobatap mientras joven la patea en el suelo. Expulsan a alumnas exhibidas peleando en el plantel del Cobatap en Macuspana. Coloca a Inarcomanta en Cárdenas a metros del Parque Revolución. Descarta a gobierno de Tabasco en Juegos de Olmecas luego de la balacera en Macuspana. Hoy publicará gobierno de Tabasco acuerdo firmado con la CONAVIN para la creación del Centro de Justicia para Mujeres. Activan la alerta AMBER para menor de dieciséis años acompañada de una niña de un año. Circulaban alcoholizados en la Cárdena Comalcalco y vuelcan tres heridos el saldo. Ingresan a Tabasco noventa y ocho punto dos millones de dólares por remesas durante el primer trimestre de dos mil veintidós. Tabasco concentra casi once por ciento de las reservas de crudo, es el tercer lugar nacional. Arranca en la entidad la verificación de más de catorce mil beneficios del programa Bien Pesca. Fuente Framboyanes será reubicada al nuevo parque El Abrazo de la Esperanza Ventila Sotó. Inauguran Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios, Agua Limpia, Espacios Libres de Humo, automedicación, los temas prioritarios. Por ser un viaje de horas, gobernador Merino no requiere permiso del Congreso para ir a Guatemala con el presidente, dice vocería. Solicita licencia el diputado local Luis Salinas para integrarse a Segalmex. Diputados aprueban en comisiones no ratificar a José Martín Félix como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia. La apertura del planetario Tabasco dos mil será en agosto. Inauguran mes del ilustrador, evento único en el país. Anuncia el Tribunal Superior suspensión de labores este cinco de mayo. También el INE suspenderá atención en módulos el cinco de mayo, reanudará labores el día seis. Fócil es la propuesta del PRD para candidato a la alianza con el PRI y PAN a la gubernatura precisa el toro grapín. Por violencia política en redes sociales podría anularse una elección, advierte Salajalapa. Como Rubí, una alcaldesa invita a todo el pueblo al bautizo de su hija en San Luis Potosí. Cuauhtémoc Blanco hace oficial la salida de su ex-manager como jefe de la oficina de la gubernatura y del secretario de gobierno. Trescientos treinta mil mexicanos se han resistido a vacunarse contra el COVID hasta antes del operativo abril, reporta Salud. Compromete AMLO para primer trimestre del dos mil veintitrés, nuevo sistema de salud. Suma a Tabasco ocho nuevos casos de COVID, dos decesos en las últimas cuarenta y ocho horas. Ya pasó lo peor de la pandemia, restauranteros esperan repunte del ciento cincuenta por ciento por día de las madres. Buscan contadores para la planta de durmientes del Tren Maya en Balancane. Capturan a Miguel Ángel Lutzow, exsecretario de salud de San Luis Potosí. Al originario de Comalcalco se le acusa de asociación delictuosa. Con marcha piden justicia para las víctimas de la línea doce del metro en la Ciudad de México. Amparos contra el Tren Maya no rebasan en número a los del AIFA. Acusa a Acción Nacional Andrés Manuel López Obrador de proteger a sus corcholatas del colapso de la línea doce. Panistas colocan coronas fúnebres frente a oficinas de Claudia Sheinbaum en memoria de víctimas de la línea doce. Reconoce López Obrador a Slim por asumir responsabilidad de reconstruir la línea doce. Son hipócritas e inmorales al decir que lamentan tragedia de línea doce, responde Claudia Sheinbaum a los panistas. Colocan en Cinecantepec estatua en honor al gobernador de Puebla Miguel Barbosa y le asegura que lo ignoraba y pide su retiro. El fotógrafo estadounidense Spencer Tunick realizó sesión fotográfica frente a la Secretaría de Gobernación con al menos cincuenta personas desnudas para conmemorar el quince aniversario de una de sus obras más famosas en el Zócalo de la Ciudad de México. Estados Unidos cambió la discusión sobre el tema energético, asegura el canciller Marcelo Ebrard. Y es que se reunió en Washington con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Mallorcas. Elon Musk amaga con cobrar Twitter a gobiernos y empresas, lo pago solo desastre del spam, revira a Ricardo Salinas Piego. Llega gas natural de Estados Unidos a los ocho catorce dólares, su nivel más alto en catorce años. Tabasco se prepara para la alfombra roja de la película Inocente Tentación, donde participa la tabasqueña Gladys Rosique. Se reúne Chacho Gaitán con Cancillería Prepara Sorpresa Artística Internacional. Las siete de la mañana, cuatro minutos en los deportes. En duelo de picheo, los Olmecas de Tabasco vencen dos carreras por uno a Leones de Yucatán con error del tercer avance Melenudo. Hoy se vivirá el segundo de la serie en el béisbol de grandes ligas. Yankees logra victoria número once consecutiva ahora sobre Blue Jays Toronto con pizarra de nueve carreras por una. Boston derrota a Los Angelinos, cuatro carreras por cero Astros, cuatro carreras por cero a los marineros de Seattle Dodgers. Logra victoria con Julio Urias de tres carreras por una ante los gigantes de San Francisco. Dusty Baker logra su triunfo número dos mil como manager en grandes ligas. El Liverpool se convierte en el primer finalista de la Champions League. El Villarreal se queda cerca de la hazaña. Hoy jugará el Real Madrid contra el Manchester City. La FIFA no es responsable de todo lo que sucede en el mundo. Responde Infantino sobre los posibles abusos laborales en Qatar. El Bayern Munich renueva contrato con Thomas Müller hasta dos mil veinticuatro. El Tuca Ferretti ya se habría despedido de sus futbolistas en el FC Juárez. Entrenadores de la selección de Gabón son investigados por abusos sexuales a niños y jóvenes. El Canelo y Dimitri Vivol tienen su primer cara a cara en Las Vegas. Novak Djokovic y Andy Murray volverán a enfrentarse en el Masters de Madrid. El sudafricano Kevin Anderson se retira del tenis profesional a los treinta y cinco años. La mexicana Juliana Olmos avanza ahora a semifinales en el Masters de Madrid. Y anuncian el ingreso de Porsche y Audi a la Fórmula Uno. Telereportaje. El periódico del aire. El primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa. Buenos días Tabasco. Buenos días Chiapas. Buenos días Veracruz. Buenos días Campeche. Buenos días Yucatán. Buenos días México. Muy buenos días es miércoles cuatro.